Una persona que conozco poco y me alegra que la primera dama de la dictadura participen en la democracia que ahora hemos rescatado todos. Gratitud por su participación en mi gobierno. Pero yo soy peruano. Si tiene alguna duda, mire este cacharro. Y si tiene alguna otra duda, le muestro mi pasaporte. Yo no he jurado ante ningún país lealtad de defensa de ningún otro país que no sea el Perú, de defender al Perú hasta con mi vida. Eso significa, eso es lo que te piden cuando tú haces, cuando te vuelves norteamericano. Que el país lo juzgue, como el país me juzgue a mí por mis resultados. Que Dios nos libre. Me gustaría que el jurado nacional de elecciones le pida sus credenciales educacionales desde la primaria hasta el doctorado. Reales, ¿eh? Pero me parece bien. Bienvenido a la competencia. Pero el Perú no está en venta. Esta presidencia no se compra. Nosotros lo pasamos a todos. Y digo a todos. Los que van al Congreso y mis colaboradores que no van al Congreso. Lo paso por la pantalla. ¿Quién da el pantallazo? ¿Quién? ¿Quién? He sido jefe de Estado. Usted no se preocupe. Me preocupa profundamente. Y aprovecho el prestigio de gestión para transmitir ese mensaje. Yo le pido al jurado nacional de elecciones y a la UMP que investigue el origen de los fondos de las campañas. Porque yo no creo que la educación privada te dé tanto dinero. Yo enseño en la mejor universidad del mundo. ¿Pero yo no gano 56 millones al año? ¿O hay otra cosa más? Van. Pero simultáneamente diversificamos la actividad económica. Es muy peligroso poner los huevos todos los huevos en una canasta. Yo no puedo mientras no tengo otros ingresos como por ejemplo de la agroindustria con valor agregado para exportar a los mercados que tenemos abiertos. La China. Estamos vendiendo mangos a la China. Uy, a la China. Acabo de estar con el vicepresidente de la China ahorita. Hace tres semanas. Hemos decidido ver. Es el principal socio comercial e inversionista en el Perú y en América Latina. La China. Lo superó en los Estados Unidos y Europa. Agroindustria. Es otra manera de diversificar. Es mano de obra intensiva. Tenemos una enorme biodiversidad. 15 diferentes microclimas. Podemos producir todo y algunos productos dos cosechas al año como los espárragos. Otro ciencia, tecnología e innovación. Otro manufactura con valor agregado. Otro ecoturismo. Ecoturismo. Que son mano de obra intensiva. De esa manera me escapo de la vulnerabilidad de depender de un factor externo que nosotros no controlamos que son cambios de los precios de las materias primas en el mercado internacional. nacional. ¡Gracias! Gracias.